Amigos de Berevisión Deportes, nos encontramos en el Stop-Up Center de Carson, California, donde Los Ángeles Galaxy se enfrentaron el día de hoy contra San José Earthquakes. Esto es el resumen del partido. El Galaxy nuevamente cayó derrotado en su casa. Un juego en la mitad de la cancha se vio estropeado por muchos errores colectivos. Hubo pocas llegadas de los ambos equipos. Donde el minuto 38 reventó la portería del rival. Al término del primer tiempo, minuto 45, Kazay Shili abre el marcador 1-0. El dúo de los hermanos Dos Santos brillaron muy poco. Ya en la segunda parte, el costarricense Mario Tureña al minuto 80 pone 2 por 0. En una estupenda definición, Wondolowski al minuto 90 con un 3-0 para llevarse los tres puntos del Stop-Up Center. Tuvimos las reacciones de los protagonistas y esto es lo que nos dijeron. Bien, la verdad que trabajé muy bien físicamente. En los 10 días que estuve fuera del campo y bueno, gracias a Dios las piernas me respetaron. Salí bien sin ningún problema y bueno, obviamente pues un poco triste y frustrado por el resultado. Buenas tardes. Bueno, triste es obviamente por la derrota. Sabemos que estamos en una situación muy, muy complicada. Siempre he dicho que salir de estas rachas es muy difícil. Y bueno, hay que trabajar día a día. Ahora me voy con la selección. Intentar pues agarrar esa confianza. Y bueno, lo más importante es que el equipo quiera luchar. Todavía hay una mínima posibilidad de meternos a los play-offs y bueno, vamos a luchar hasta el final. Nos despedimos desde Carson, California del Stop-Up Center. En cámaras, Daniel Mármol, reportando Rafael Pérez. Gracias.